No hay dúo que deliga y eso es la preocupación Se nos pegan como hormigas pa' copiarnos la canción Muchos gastan su saliva y se escuchan tan mamón Sáquenselo de la boca, yo sé que estamos cabrón Sáquenlo de la boca, yo sé que estamos cabrón Ni escriben, ni a compositores, le dan chavos Yo escribo lo mío y por eso son mis esclavos Bla, 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 bueno lo de ustedes, babá Y saquen los cienes, si quieren cantar conmigo Pues que paguen pa' que peguen No hay dúo que deliga y eso es la preocupación Se nos pegan como hormigas pa' copiarnos la canción Muchos gastan su saliva y se escuchan tan mamón Sáquense lo de la boca, yo sé que estamos cabrón No hay dúo como este, aunque te moleste Este año es de nosotros, cueste lo que nos cueste Andamos con la calle y la calle está consciente Que somos los más aptos, el slow, el dúo más potente Tú, si no puedes, échate pa'l lado Y dile al pana tuyo que se quede guardado La cosa está mala y más un bobo criado Ando con Rful y tú te vas desmantelao ¿Qué pasó con tu lámpara? Me pongo la máscara Tres pegados en uno y haces gargara Con el abracadabra No fue el perro bravo, es porque latra Cuidado que no te pillemos en la 6-5 Y quedando vinco te dejé por ir tirado No viste nada, siempre andamos en poco Un secret family en slow, te duermo a bacalao No hay dúo que dé liga y eso es la preocupación Se nos pegan como hormigas pa' copiarnos la canción Muchos gastan su saliva y se escuchan tan mamón Sáquenselo de la boca, yo sé que estamos cabrón Oye papi, te habla Johnny Boy El maldito ingeniero del dúo más cabrón Ustedes saben que no hay dúo más versátil que este Así que dejen la fucking copiajera Besos de la calle Ustedes saben de lo que hablamos Secret family En slow music Más para la vida Más para la vida Más para la vida 1, 2, O, N, L, Y Secrets La movilidad, oíme, la movilidad se crema